Hola, ¿qué tal? Silvana, qué gusto saludarte a ti, al igual que nuestra teleaudiencia. Bueno, en deportes, el equipo de los Utah le dio una de las peores palizas a los guardios actuales campeones y debutaron. Así es que, bueno, London Donovan también allá en México, pues siempre no va a debutar este fin de semana. Así es que, bueno, sean ustedes bienvenidos a la Información Deportiva hoy día miércoles. Así es, una vez más, los mexicanos muestran su gran amor por la NFL, pues según reveló el sitio de reventa Staff Hub, México es el segundo país que más boletos ha comprado para el Super Tazón 52 en las ventas internacionales. Ya lo sabe, lo tendremos en español en vivo por Universo, nuestro canal hermano, y también por Telemundo Deportes en todas sus plataformas. Mientras tanto, en el fútbol mexicano, pues que todavía no puede debutar London Donovan este próximo fin de semana contra el Necaxa. El director técnico de León, Gustavo Díaz, reconoció hoy esta mañana en conferencia de prensa que el delantero estadounidense estará en condiciones de ser tomado en cuenta, pero hasta la próxima semana. Por su parte, acá en casa, los Utah ya se hacían los honores a los campeones Golden State Warriors. Así que nos vamos a las acciones, el escenario, el bimines marco Marena de nuestra ciudad. Vaya la actuación de Ricky Rubio E, que estuvo simplemente espectacular, pues se rotó 23 puntos y repartió 11 asistencias. Los guardios venían de una seguidilla de tres victorias, pero ayer perdieron, señoras y señores, ante nuestro equipo por 129-99, siendo su peor derrota en lo que va de esta campaña. Mientras que nuestro equipo, bueno, liberó tres victorias al hilo, todos nuestros titulares jugaron magnífico caso del australiano Joe Ingles, amigos, que hizo una marca personal a la larga distancia, pues encestó en este partido seis canastas de tres puntos, totalizando 20 por los guardios. ¿Qué pasó con Stephen Curry, eh? Solamente hizo 14 puntos, Kevin Durant por su parte terminó con 17. Al finalizar el partido, yo hablé con la estrella de la noche, Ricky Rubio, y también con el brasileño Raúl Neto, que nos hablaron sobre la fórmula para ganar este partido. Sí, jugar agresivos los 48 minutos, sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero hemos ejecutado el plan del partido y nos ha salido muy bien. Bueno, yo creo que hemos entrenado hoy por la mañana y hemos hecho todo lo que hemos entrenado en el partido. Hemos salido concentrados los 48 minutos y, bueno, hemos jugado un buen baloncesto que nos dio la victoria. Bueno, la verdad que si el equipo de los Utah Jazz jugara como jugó ayer, Silvana, seríamos de seguro campeones. Qué bien jugó el equipo y como tú pudiste ver ahí en las imágenes, todo cambiado, ¿no? De color naranja, color rojo, los uniformes nuevos, la cancha, todo partido que nadie se quería perder. A ver si nuestro editor para ahí nos pone la imagen del gobernador, que también estuvo presente ahí, míralo. Ahí sentado, ¿eh? Pero creo que estaba checando el discurso del presidente por su teléfono también. Excelente, Enrique, muchísimas gracias y qué bueno que pudiste ver ahí el gobernador. Nosotros también podemos disfrutar de eso.